¿Qué es la persona que no conoce a Jorge? Sino que nosotros como católicos tenemos que ayudar. Y se ayuda con el ejemplo. Es la única forma. ¿Para una persona que no conoce a Jorge? Creo que no soy la más indicada para describirlo. Es una persona refleja. Chicos, casi no puedo hablar. Es una persona muy reflexiva, muy afectiva, con conceptos muy claros, muy definidos. No, les pido mil disculpas, pero no doy más. Su opción son los pobres, los más abandonados, los ancianos, los chicos. ¿Estaba dentro de los sueños de él ser papá? No, que yo sepa no. No, 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 al contrario. ¿Cuándo hablabas? No, no hablábamos del tema. Solo el último día cuando nos despedimos, yo fui la que le dije que Dios lo acompañara. Y bueno, que fuera tanto él como los demás cardenales dóciles a la acción del Espíritu. Elena, ¿tendrá fuerza para enfrentar la crisis actual que vive la iglesia a Bergoglio, ahora a Francisco? Yo creo que fuerza, sí. Sí, 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 pero insisto, depende mucho de nosotros, muchísimo de nosotros, ayudándolo con la oración, con nuestras actitudes, ¿no? Pero fuerza creo que sí. ¿Y qué cambios le puede traer a la iglesia? Hay muchos, hay muchos y no, no podría decir cuál primero.